bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar un mickey bebé con relieve vamos a dibujar el mickey mouse en una caja de cartón vamos a sacar dos tapitas y vamos a cortar también tiras de aproximadamente 15 centímetros de ancho ya que tengamos esto recortado vamos a ir pegando la tira alrededor de una de las tapas vamos a ponerle cinta canela yo estoy utilizando puedes utilizar cinta transparente o silicón como a ti más te agrade pero a mí la forma más fácil y que si me dura es con la cinta canela cuando ya tengamos lista la tira alrededor de toda nuestra primera tapa vamos a hacerle dos orificios en la parte de arriba dos orificios en la parte de abajo y a los lados también les vamos a hacer unos orificios para pasar la rafia alrededor de nuestra piñata y que tenga más fuerza de agarre y no se rompa tan fácil nuestra piñata a la hora de colocarle los dulces ya que tenemos acomodada la rafia la vamos a mudar por la parte de adentro y después ya vamos a poner la tapa de la parte de enfrente igual la vamos a pegar con cinta por todo alrededor vamos a acomodar la bien que quede bien sujeta y con esto ya tenemos nuestro tambor para empezar a decorar nuestra piñata yo le dejé una tapita alrededor para que por ahí puedan echar los dulces después ya anudamos la rafia por la parte de afuera y vamos a comenzar decorando la parte de atrás voy a utilizar crepe en color negro y en color rojo voy a utilizar unas tiras de aproximadamente 6 centímetros de ancho y voy a ir pegando por todo alrededor de la piñata empezando de la parte de abajo hacia la parte de arriba vamos a ir intercalando los colores hasta llegar a la parte de las orejas ya que acabemos con esto vamos a pegar el sobrante hacia la parte de la tira y vamos a tomar cap le vamos a hacer la marca de los piecitos yo lo estoy haciendo con silicón porque de esta forma se ve más fácil cargar las piezas que ocupo voy a hacerlo con los dos piecitos y con los guantes y todos voy a pasar en cap le los voy a recortar y después estos los voy a rellenar con hojas de papel voy a hacer varias bolitas de papel y los voy a ir acomodando en las piezas que les voy a dar el relieve nos voy a acomodar bien y las voy a poner arriba les voy a poner una hoja en blanco que es la que les va a sostener les va a dar la forma y por la parte de atrás de esta pieza lo voy a ir pegando con cinta transparente para que tenga la forma adecuada y no se me complique tanto a la hora de ponerle el crepe esto lo vamos a hacer con las dos piezas de los piecitos y las dos piezas de los guantecitos ya que tenemos estas cuatro piezas listas vamos a pasarnos ahora con las orejitas vamos a tomar unas hojas de libreta y vamos a estarlas haciendo en una forma como de chorrito y las vamos a ir pegando con cinta alrededor de la orejita para que le dé un pequeño relieve y la bulte pero sólo por las orillas aquí ya es decisión tuya si lo haces muy grueso o muy delgadito a mí me gustó de esta manera que no está ni tan gruesa ni tan delgada voy a tomar el foamy en color piel y al igual que las piezas de las manos y los guantecitos voy a poner silicón alrededor de donde va a ir esta pieza después pongo la pieza arriba para que se manche con el silicón y luego lo recortó haré lo mismo en la parte de abajo que es donde va el calzoncito lo voy a hacer en foamy diamantado en color rojo de esta misma forma vamos a hacer también los ojitos la boca y la nariz y cuando ya tengamos todos estos listos vamos a hacerlos a un lado para comenzar a decorar la parte lateral voy a ocupar una tira de crepé en color rojo de aproximadamente 17 centímetros y vamos a ir pegando por todo alrededor de nuestra piñata ya que la tengamos toda pegada comenzaremos a pegar el sobrante hacia la cara principal para que vaya tapando las uniones entre las tiras y la tapa cuando acabemos con esto podemos comenzar a decorar las piezas que van con relieve vamos a empezar con los piecitos voy a utilizar para decorar una tira de crepé de aproximadamente 3 centímetros le iré pegando por todo alrededor empezando desde la parte de abajo hacia la parte de arriba de los dos piecitos los guantecitos los haré en color blanco igual con tiras de 3 centímetros de crepé y vamos a ir pegando alrededor empezando la parte de abajo hacia la parte de arriba esta parte también la puedes hacer en técnica peluche o en barbitas y de igual forma se ven muy bonitas ya que tengamos decoradas las cuatro piezas que serán con relieve vamos a dejar a un lado y vamos a comenzar a pegar en el tambor tiras de crepé en color negro igual de aproximadamente 3 a 4 centímetros de ancho y vamos a irlos pegando de la parte de abajo hacia la parte de arriba de la parte donde acaba el calzoncito hacia la parte del cuello en la parte de las manitas en la parte de la cabecita a las orillas y en la parte de las orejas también no te preocupes si en las orejas no te queda muy derecho porque al finalizar de la decoración de las orejitas vamos a poner una tira rodeando toda la orejita para que tape todas las imperfecciones y quedaron este pedazos más grandes que otros esa tira lo va a tapar ya que tenemos esto listo vamos a comenzar pegando las piezas que nos quedaron en su lugar vamos a pegar los piecitos acomodados vamos a pegar los guantecitos como van vamos a poner la cabecita la figura del piel en su lugar vamos a poner su calzoncito enseguida los ojos la nariz y la boca y con sombras en un tono rosado voy a marcar las mejillas para que se vea como son arrojado como sus chapetitos y se vea un poco más tierno ya que este es un mickey bebe esta piñata forma parte de el tercer vídeo de el primer curso básico de piñatas estamos viendo las técnicas sencillas para el relieve en una piñata espero que te guste si no estás suscrito te invito a que te suscribas activar la campanita de notificaciones si te gustó este vídeo regalanos un like un mensajito eso nos ayuda mucho y te lo agradecemos bastante el total del material que se utilizó para esta piñata fue un pliego en color rojo un pliego en color negro un cuarto de pliego de crepe en color amarillo y un cuarto en color blanco utilice un foamy de amantado rojo tamaño carta un pliego grande de foamy en color piel solamente utilice la mitad los chapetitos se los hice con sombras de maquillaje que yo ya tenía utilice una hoja en color negro para los ojitos la boca y la nariz la luz de los ojos y de la nariz se la hice con un corrector en color blanco en realidad no gaste mucho y se ve muy bonita esta piñata con el relieve que le pusimos se ve más vistosa más agradable también a los guantes les puse unas tiritas en color negro para separar los deditos y con una hoja en blanco le hice los dos círculos que llevan el calzoncito no gastamos mucho material y nos queda una piñata bonita nos queda una piñata agradable que podemos dar a un buen precio y la medida de la que hicimos esta piñata pues es una medida grande es de 80 centímetros y se vende muy bien esta piñata espero que este vídeo te haya agradado nuevamente te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho gracias por todo el apoyo seguimos subiendo vídeos para esta temporada navideña todavía nos falta decorar más estructuras no te lo puedes perder más adelante te dejo unas fotitos de cómo quedó terminada ya esta piñata y para que veas cómo la entregamos con un número uno ya que nos pidieron dos piñetas la del mickey y un número uno personalizado gracias por acompañarnos en este vídeo espero que pueda seguirnos acompañando en los próximos vídeos que estaremos subiendo en la semana nos vemos en un próximo vídeo bye